Quiero hablar de la Francesca, se va con los Gonzalo Salmatriqui, ¿verdad? Bueno, anda a ver el despelote, anda a ver el despelote. Su correspondencia, madame. Gracias, será interesante. Algo novedoso. ¿Quiere usted leerla o se la dejo en el escritorio? No, ya me doy curiosidad, gracias. Ay, 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 Noni, quién se matricicida. Ah, lo voy a ver. Un parte de matrimonial. Sí, sí. Permiso, ¿eh? Luna Fernández Bogani y Jürgen von Heineken. La nieta de mi amiga Sofía Bogani se casa con un magnate holandés. Ay, 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 Noni, está de tono. Ay, hace mucho tiempo que yo no voy a matrimonio. Vamos. ¿Usted y yo? Todos. Este parte está dirigido a Francesca, Maldini y familia. ¡Ay, ay, ay! Hola, guapura. ¿Cómo estás? Bueno, yo acá vine y lo tiré a perfiles acá. Buenas, su invitación, por favor. Pero, ¿qué pasa? Buenas, amiga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Qué tal? Lo siento, señora Maldini, pero su invitación es solo para una persona. ¿Cómo? No, hay una cogencia. En el par te dice claramente Francesca, Maldini y familia. Ahí está. Disculpe, solo tengo autorizado el ingreso de una sola persona. No, no, no. Pero, dígale a la señora Bogani que salga un momentito, por favor. Claro, no, no. ¿Arnold? ¿Arnold? Comunícale a la señora Bogani, por favor, que la señora Maldini solicita su presencia en la puerta principal. Enseguida. Pero, ¿cuál es algo, doña Francesca? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es que hay un error en el sistema del QR. Admite a una sola persona y en el parque dice Francesca, Maldini, familia. Y tú sabes que vivo con ellos. ¿Cómo está? Te disculpamos. ¿Qué tal? Pero, ¿me garantizas que se van a comportar? Te doy mi palabra. Permiso. ¿Estás segura acá? Es mi mamá. ¿Y cómo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, permiso? ¿Qué rico está? Me encanta, me encanta. Me encanta. Al mí wellness de patrimonio nos funciona. Me encanta este lugar. Me encanta este lugar. Por ejemplo, ¿qué gana este lugar? No, no, no. ¡El bufet! ¡El bufet! ¡El bufet! ¡El bufet, el bufet! ¡El bufet, el bufet, el bufet! ¡El bufet, el bufet, el bufet! ¡El bufet, el bufet, el bufet, el bufet! ¡Qué dices, la brocha, la brocha! ¿ prestar una autorizada con un gran tipo de caráctero? Deseo amarte hasta el final mi corazón. Encontrarás Y el destino Sobreirá Pero Quédate a mi madre Francesca, el hecho de que te hayas peleado Con toda tu familia No te da derecho a meter a esta gentusa De contrabando Momento, nada de gentusa Ellos son mi familia Vámonos familia Esta fiesta no nos merece No nos merece Chuchu Le puedo hacer una petición Y uno Y dos Y che Ya, doña Francesca, por favor, deja el misterio No aguanto más ¡No! ¡Panichita del cielo! ¡Mi caballo! ¡Viva, doña Francesca, generosa! ¡Ay, Dios mío! Me quedo con la Tere Y con su bolsito llevándose la comida De cajón De cajón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!